Olor a muerte me llega Ando bien acelerado, no traten de provocarme Traigo el machete en la mano, me gusta volar cabezas A todos que me haga algo Ya me tienen en la lista, gente que busca vengarse Les pesa para enfrentarme Fui fiel amigo del zampo, con él aprendí las mañas No soporto a los cobardes, me gusta ver pedacera Con mi machete en el aire Así soy el que les duela Me dicen matón de rancho Pero no les hago caso A salud de mi compita Seguiré despedazando No te olvido con pasaport Yo no confiar a las mujeres Una traición no la paso Disculpe lo que he cantado Ya me voy amanecido Los guachos me andan buscando Ellos con sus pistolitas Y un balazo me han pegado Siempre me les he pelado Pero cuando los sorprenda Yo voy a despedazarlos En mi machete en los at supply Me van a despedazarlo Yo voy a despedaz votre